Llamo a la primera. ¿A la primera? Sí, hombre, sí. La primera es la que suena. Primera compañía. Capitán Lerma. No hay novedad, mi comandante. Los chicos están corriendo la punacutazo del relevo. Eso del relevo es un cuento oriental. Y aunque fuese cierto, no creo que esa sea la manera de celebrarlo, ¿me entiendes? No, hombre, no. Aquí no ha llegado ninguna noticia. Parece mentira que esto... ¡Vamos, vivo! ¡Alto el fuego! A tus órdenes. ¡Vamos! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No me jure! ¡No nos paréis! ¡Cuidado, muchachos! ¡No nos paréis! ¡Alba! ¡Bájate de ahí! ¡Te has vuelto, loco! De alegría, mi capitán. Han podido matarte por una mentira. No hay tal relevo. ¿Cuándo os vais a convencer que Radio Macuto es un cacharro? ¿Qué pasa, mi sargento? Una falsa alarma. La historia es... Pero él que se había armado. No le dejan a uno ni leer la prensa. Ahí se voy yo. ¿Me lo prestas? Sí, falta un cacho. Pero yo he procurado cortarlo por la parte de los editoriales. Vale. Temporal de nieve en los Balcanes. ¿Se imagina cómo lo estarán pasando esos golpes? ¿Ordena alguna cosa, mi comandante? Nada, nada. Muchas gracias. A sus órdenes. ¡Rubio! Radio Macuto tenía razón. Esta vez, sí. Presiona el regreso, ¿eh? Así usa siempre. Pero en esta ocasión me concederás un cupo mayor de nervios. Anda, vete llamando a los jefes de compañía. Y no les anticipes nada. No quiero alborotos inútiles. ¡Chimpa! A sus órdenes, mi comandante.